El mismo día que Hamas asesinó a 1.400 personas en Israel, en un barrio de Berlín, decenas de palestinos salieron a respaldar los ataques e incluso a celebrarlos. Repartieron pasteles a la mañana siguiente. Estaban convocados por la red internacional Samidown. La respuesta de Alemania fue ilegalizarla, por difundir propaganda antijudía. Prohibir una asociación es un recurso de última instancia, es un derecho protegido por la Constitución. Pero... No solo nos solidarizamos con Israel y el pueblo judío, sino que también actuamos, ha advertido la ministra de Interior. Las redadas son constantes contra organizaciones consideradas antisemitas o islamistas. Cientos de agentes de policía de todo el país han registrado ya casi 100 domicilios de sospechosos vinculados a Hamas y otras organizaciones como Hezbollah. Es el caso del Centro Islámico de Hamburgo. Se llevan ordenadores, móviles, documentación y dinero. Y la policía se apoya en eruditos islámicos para analizar bien todas esas pruebas. El objetivo es desmantelar todo el apoyo que tiene Hamas en Alemania. Es probablemente el país europeo que más en serio se ha tomado esta causa. Aquí hay, según fuentes oficiales, cerca de 450 miembros de Hamas. Y lo que quiere el gobierno alemán es arrojar luz sobre esta estructura para erradicarla por completo.